Digamos que ahora mismo sabemos que antes de que empiecen los síntomas empiezan a producir lesiones a nivel del cerebro pues hasta 20 años antes del inicio de los síntomas. Pero todas estas pruebas realmente se realizan en un contexto de investigación, actualmente no se realizan en un contexto poblacional para hacer un diagnóstico en pacientes, bueno, en personas que estén a riesgo, sino simplemente para conocer más las causas de la enfermedad y poder actuar de forma precoz. Esto no sabemos si en un futuro podrá cambiar. El motivo por el que no estamos realizando estas pruebas en la población general es que aunque podemos detectar los cambios muy precozmente, ya digo, incluso 10, 15, 20 años antes del inicio de los síntomas, realmente no podemos predecir en una persona concreta cuál va a ser la previsión de inicio de los síntomas. Entonces la información que podríamos darle es que empieza a haber alteraciones en su cerebro pero no podríamos decirle cuándo va a empezar con los síntomas porque realmente a la gente normalmente le interesa más cuándo va a desarrollar los síntomas que si hay alteraciones y por otra parte actualmente no hay tratamientos para poder modificarlo. Si esto cambiase en un futuro y tuviese tratamientos o pudiéramos detectar o saber con más precisión a nivel individual la cercanía del inicio de los síntomas, pues a lo mejor esto cambiaría. Ya digo, ahora mismo estas pruebas para hacer detección antes del inicio de los síntomas existe, existe la tecnología pero están limitadas a estudios de investigación.